Este es el tercer look que grabé y es el elegido, nada más que me estoy reaplicando la pestaña de este lado Fíjense que me gusta mucho ver maquillajes con este tipo de pestañita que es nada más de la mitad para afuera Pero a mí siempre se me dificulta como maquillar el resto de la pestaña, o sea lo que queda de pestaña natural Porque a veces siento que queda como desparramada y se ve raro Pero espero dominar esta técnica porque me gusta como se ven estas pestañas Entonces quiero empezar a usarlas más, nada más que creo que no soy muy buena poniéndome este tipo de pestañita Entonces voy a practicar hasta lograr dominar esto Porque siento que le dan un toque muy natural a los looks, pero a la vez se ve como la pestañita Miren, esta parte de aquí es la que como que siempre me ando peleando porque quiero que quede bien pegada Pero al momento de querer pegarla bien, como que se despeinan estas pestañas De este lado me quedo bien, pero de este lado como que no me queda Pero ¿saben qué? Ya decidí no pelearme con esa pestaña porque si no aquí me va a dar todo el rato Me estoy quitando el collar para ponerme body Voy a usar Bella, como les decía hace rato Es un aroma perfecto como para usar de noche si van a salir Huele delicioso, es que de verdad me encantaría que pudieran oler nuestros bodies Porque huelen demasiado rico También me cambié el labial Yo sé que el maquillaje se veía precioso con el otro labial Pero es de esos labiales líquidos que secan en mate Y como voy a ir a cenar, no quiero estar preocupada de si se desgastó o no se desgastó Así que lo mejor para esas ocasiones es un labial en barra Estoy usando Velvet Teddy de MAC Que como quiera el look se ve lindo con labios nude ¡Gracias! ¡Gracias!